¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teradictos, atentos a lo que tenemos que comentar que es bastante importante. Ya sabéis que siempre he dicho que no hay que votar en los concursos de Mediaset, que no hay que gastarse dinero en los realities, sobre todo porque Mediaset son todos una estafa, al final con los votos hacen lo que les da la gana, pero realmente si se hace de una manera mayoritaria, el concurso no puede negar los hechos, ¿no? Hay que echar a Tom, hay que echar a Tom como sea, porque básicamente Mediaset está intentando que Tom gane el concurso y están haciendo la vida imposible a Olga con este concursante, que es un vendido de Jorge Javier y que básicamente va a hacer todo lo que diga la cadena, ¿no? Y que encima ha tenido el beneplácito de tener información de fuera, como sabéis, intentando justificar que hay que hacer vacío a Olga, nominarla, porque en España no se la iba a salvar. Creo que por esto hay que hacer algo. Lógicamente para llamar, ahora mismo se está pidiendo salvar, ¿no? Es decir, si llamáramos a Tom sería para salvarlo, entonces no es válida esa opción. Hay que elegir de los tres nominados un nombre, ¿no? O sea, está Lara Sagen, Alejandro y Tom. Yo creo que si ponemos todas nuestras fuerzas en votar a Alejandro, Lara Sagen yo creo que no va a tener apoyos suficientes y quien saldrá expulsado sería Tom. Esperemos que sea así, esperemos que salga así todo y yo creo que hay que optar por salvar a Alejandro y esperar a que salga Tom Bruce. No lo sé, yo creo que el público, el fandom de Rocío Flores y de Olga Moreno pide sobre todo movilizarse para que Tom no siga en el concurso. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Habrá una expulsión inminente de Tom esta semana? ¿O será salvado por el concurso y por Jorge Javier Vázquez que es su gran favorito? Comentad, opinad, dadle al like al vídeo y suscribirse y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!